Espacio Saxofonero, la mejor página en música norteña Ahora que de su amor gozas, de ese amor que ayer era mío Que me viniste a quitar, cuando le beses los labios Tendrán sabor de los míos, y mi aliento sentirás Cuando esos besos le entregues, cuando su piel acaricies Mis huellas encontrarás, porque mi boca y mis manos La marcaron y quitarlas, eso si nunca podrás Tú, que de mí su persona, pudiste arrancar Ahora ven, su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón, si te sientes capaz También ven la arrancar Pudiste quitarme la de mis manos, pero de mi pensamiento y de mi corazón Eso si nunca podrás Y estos son los norteños de Okinaga Oh, que de mí su persona, pudiste arrancar Ahora ven, su recuerdo de mi mente a borrar Y de mi corazón, si te sientes capaz También ven la arrancar Y de mi corazón, si te sientes capaz ¡Gracias! ¡Gracias!